¿Cuáles son los músculos más comúnmente estirados? Cualquier músculo del cuerpo puede tensarse cuando se lo somete a un esfuerzo excesivo o se lo tuerce de tal manera que los músculos no puedan acomodar el movimiento de manera razonable. Algunos de los músculos más tensos son los músculos de las piernas, como los músculos del muslo, los isquiotibiales y las pantorrillas. Estos son músculos comúnmente tensos porque a menudo se usan en situaciones que requieren el movimiento de todo el cuerpo, y estos músculos son responsables de absorber los golpes durante la marcha y la carrera normales. Otros músculos comúnmente tensos incluyen la ingle y la parte baja de la espalda, y estos músculos son particularmente importantes a tener en cuenta, ya que son en parte responsables de apoyar la columna vertebral. Los músculos tensos se producen cuando las pequeñas fibras que forman el músculo comienzan a desgarrarse debido a una sobreextensión o movimientos no naturales. En la mayoría de los casos, la tensión puede curarse por sí sola cuando una persona emplea el tratamiento rice, reposo, hielo, compresión y elevación. Estas acciones ayudan a mantener a raya la hinchazón y estimulan a las fibras musculares a repararse naturalmente. Una tensión severa puede conducir a una ruptura muscular, que es una condición más grave en la cual el músculo se separa completamente de sí mismo o de los tendones que lo conectan con el hueso. Las rupturas a menudo requieren cirugía para reparar. El músculo del muslo, también conocido como el recto femoral, es uno de los músculos más comúnmente tensos. Es vital para el buen funcionamiento de la rodilla, ya que el músculo del muslo puede estirar la articulación de la rodilla o aflojarse para permitir que la rodilla se suelte. El dolor se producirá en el área del muslo cuando se tensa un músculo. La intensidad del dolor variará según la gravedad de la lesión. Muchas personas pueden continuar con el funcionamiento normal de la pierna a pesar de la tensión en casos menores, pero los casos más graves pueden incapacitar al paciente y evitar que mueva la pierna. Los músculos de la pantorrilla son otros músculos comúnmente tensos. Estos músculos pueden tensarse si no están adecuadamente acondicionados para la actividad atlética, o si están tensos, por inactividad. Los músculos tienden a apretarse a medida que se cansan, y los músculos más débiles se cansarán más rápidamente, lo que aumenta la probabilidad de una distensión muscular. El tendón de la corva es quizás el músculo más comúnmente estirado. Este músculo se extiende a lo largo de la parte posterior del fémur, o hueso del muslo. Se extiende aproximadamente desde las nalgas hasta la parte superior de la parte posterior de la rodilla. Estos músculos tienden a tensarse cuando están inactivos, lo que generalmente conduce a distensiones musculares. Los atletas, también pueden experimentar una distensión en el tendón de la corva durante la actividad física, ya que este músculo es responsable de gran parte del movimiento normal de las caderas y las rodillas.